Tengo ganas de decirte algo algo que tengo muy dentro de mí jamás Tengo ganas de decirte algo y calmar la sed de mis entrañas Sin buscar en dónde hasta el duplo tiempo en este mundo Tengo ganas de que son que ven mi cara al amor El amor que sanará las heridas Serán tu paz o tu amor Música 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 Tengo ganas de decirte algo y calmar la sed de mis entrañas Tengo ganas de decirte algo y es tan solo que te amo Música